Hola soy Emanuel y bienvenido a un nuevo video de este canal, en esta ocasión es otro video de noticias Para el día de hoy, martes 29 de diciembre de 2020 Así que sin nada más que decir, vamos rápidamente con la primera noticia que tiene que ver con Intel Y es que el Intel Core i9-11900 iguala al Core i9-10900K Y es que la compañía Santa Clara sigue trabajando en Rocket Lake S Una nueva generación de CPUs de consumo general cuyo máximo exponente será el Core i9-11900 Un procesador de 8 núcleos y 16 hilos que supondrá un último toque sobre el proceso de fabricación de 14 nanómetros Hace un par de meses Intel confirmó las claves más importantes de la arquitectura que dará vida a Rocket Lake S A nivel de CPU, el Core i9-11900 y todos los procesadores Core de undécima generación utilizarán una adaptación de la arquitectura Sonic Cope Que como sabrán muchos, estuvo presente en Ice Lake A nivel GPU, estos chips utilizarán la arquitectura Gen 12 Que son los gráficos Intel Iris Xe que se han visto en Tiger Lake Esa curiosa combinación de arquitectura lo que Intel ha dominado como Cypress Cope Y permitirá un aumento notable del IPC o doble dígito Y un salto importante a nivel de rendimiento de GPU Las primeras pruebas de rendimiento realizadas sobre una muestra de ingeniería del Core i9-11900 Un chip con multiplicador bloqueado que tendrá una variante K con soporte de overclock y un mayor TDP Confirman que Intel ha logrado un avance importante a nivel de IPC Ya que dicho procesador es capaz de igualar con una frecuencia de 4.4 GHz a un Core i9-11900K Funcionando a 5.3 GHz Se habla de una diferencia de 900 MHz Una cifra considerable que ayuda a entender la importancia que tiene el IPC Cuando se habla de procesadores y de rendimiento Echando un vistazo a los resultados que obtiene dicho procesador en la conocida prueba CPU-Z Se encuentra con 582 puntos en rendimiento mono-hilo Y 5262 puntos en rendimiento multi-hilo Por su parte el Core i9-11900K Alcanza una puntuación de 5.584 en rendimiento mono-hilo Lo cual no está nada mal Sobre todo teniendo en cuenta que el Core i9-11900 funciona a 900 MHz menos Y que tiene un TDP de 65W Frente a los 125W del Core i9-11900K En otra ronda de pruebas filtradas El Core i9-11900 ha llegado a alcanzar los 597 puntos en CPU-Z Una cifra impresionante ya que supera de lleno al Core i9-11900K Pero queda claramente por detrás de los 677 puntos que obtiene el Ryzen 9 5950 En esa misma prueba y tampoco al Ryzen 7 5806 Habrá que esperar a ver cómo se comporta lo nuevo de Intel en pruebas reales Pero de momento todo parece indicar que no logrará superar a AMD Si todo va según lo previsto El lanzamiento de los nuevos procesadores Rock Lake S Tendrá lugar en algún momento del mes de enero Todavía no está claro si Intel llevará a cabo un lanzamiento real Es decir si habrá un buen nivel de stock desde ese mismo mes de enero O si por lo contrario se tratará de un lanzamiento sobre papel En este último caso la disponibilidad inicial sería muy limitada Pero iría mejorando posteriormente Esta nueva generación de procesadores será compatible con las placas base LGA-1200 Y con los chipsets serie 400 En el cuadrado junto se puede encontrar un resumen con todos los procesadores Que podrían formar parte de la nueva familia Core de un décima generación El Core i9-11900 ocupará junto con el Core i9-11900K La cima de esta nueva serie Se mantenerán las configuraciones de 4 núcleos y 8 hilos en la gama Core i3 6 núcleos y 12 hilos en la gama Core i5 Y los 8 núcleos y 16 hilos en la gama Core i7 La gama Core i9 estará formada únicamente por modelos con 8 núcleos y 16 hilos Lo que supone un paso atrás frente a los Core i9 de décima generación Que venían con 10 núcleos y 20 hilos Vamos con una noticia más en este caso de Android Y es que por la de seguro le diste click a este video Y es que Samsung abre la versión One UI 3 Beta para el Galaxy A51 5G y el M31 Samsung ha anunciado los programas Beta One UI 3 basados en Android 11 para el M31 y el Galaxy A51 En su variante 5G No de momento la LTE La compañía ha comenzado a aceptar registros de usuario para ingresar al programa Beta Para los dispositivos en la India y Corea del Sur respectivamente Los usuarios interesados del M31 y el Galaxy A51 5G En las respectivas regiones pueden unirse al programa Beta a través de la aplicación Samsung Members La aprobación puede demorar algunos días Una vez que sea aceptado se puede descargar la actualización a través del menú actualización de software En la aplicación configuración Tratándose de una actualización importante La nueva actualización debería traer funciones más nuevas Rediseño de la interfaz de usuario Rendimiento más rápido Y muchas otras optimizaciones que esperemos que si sean reales para el Galaxy A51 Sin embargo es posible que el software Beta no siempre funcione según lo previsto Y también puede contener algunos errores Samsung también recomienda que haga una copia y seguridad de datos importantes para mantenerlos a salvo de errores inesperados Es probable que Samsung expanda los programas Beta de One UI 3 para el M31 y Galaxy A51 a otras regiones en las próximas semanas La compañía también debería lanzar programas similares para otros teléfonos populares de la serie A y Galaxy M pronto Samsung ya ha impulsado la actualización estable de Android 11 para sus modelos insignia más recientes Incluida la serie S20, Note 20 y Galaxy Z Flip Los teléfonos S10, Note 10 y Z Fold también se encuentran en programas Beta La compañía ahora centraron su atención en su línea de gama media Comenzando con los teléfonos más populares de la serie Galaxy A y Galaxy M El Galaxy M31 y el A51 pueden obtener múltiples versiones Beta antes de la actualización estable de One UI 3.0 Cada versión Beta debería introducir nuevas funciones y mejoras de estabilidad También puede contener correcciones para errores informados en versiones anteriores Teniendo en cuenta los comentarios de los usuarios Samsung ha mencionado en su hoja de ruta oficial de actualización de Android 11 Que tanto el Galaxy M31 como el A51 recibirían la actualización estable en marzo de 2021 Sin embargo, siguiendo los desarrollos recientes puede llegar mucho antes de lo previsto Mucho depende de que también funcione el programa Beta Es posible que Samsung deba retrasar la actualización estable Si los usuarios se informan de algunos problemas importantes con las versiones Beta El Galaxy M30s, M21, XCover Pro y la serie Tab S7 También están programados para recibir la actualización One UI 3 basada en Android 11 en marzo de 2021 La hoja de ruta de actualización de Android 11 de Samsung se extiende hasta septiembre de 2021 Cubriendo varios teléfonos y tabletas Galaxy elegibles Vamos con una noticia de Microsoft Y es que se confirma la actualización Windows 10 21 H1 y revela una mejora importante El gigante Redmond ha confirmado que Windows 10 21 H1 será la próxima actualización semestral Que recibirá su conocido sistema operativo Y que su lanzamiento se producirá durante el segundo trimestre de 2021 No se tiene una fecha exacta, pero lo más probable es que se vea entre abril y mayo de dicho año Es importante tener en cuenta que de momento Microsoft no ha cambiado de estrategia Lo que significa que Windows 10 21 H1 será una actualización semestral Y incluirá mejoras y nuevas funciones No se puede descartar que la compañía vuelva a lanzar una o varias actualizaciones semestrales menores Centradas en la estabilidad y la corrección de errores Como hizo en su momento con la November 2019 Update Pero seguirán siendo excepciones a la regla general También se ha comentado durante los últimos meses que Microsoft podría mantener el ritmo de dos actualizaciones semestrales Pero que una de ellas sería una actualización de calidad por así decirlo Esta idea se fundamentaba en los problemas que está teniendo Microsoft para sacar adelante el desarrollo de Windows 10 X Pero lo cierto es que de momento no tiene confirmación Hasta nueva orden Windows 10 seguirá apostando por un modelo de sistema operativo como servicio Y recibirá dos actualizaciones de gran calado al año Además de los habituales parches de seguridad mensuales Esta ha sido la mejora más importante que se ha confirmado hasta el momento Windows 10 21 H1 será compatible con TRS Transportation Layer Security en su versión 1.3 Lo que supondrá el añadido de una capa de protección importante que reducirá la latencia Mejorará el rendimiento y dará un impulso a la seguridad de las conexiones web Parece que Windows 10 21 H1 también contará con otras novedades importantes en materia de seguridad Entre las que se puede destacar DNS sobre HTTPS Entre paréntesis de OH Que mejorará la privacidad y la seguridad Aunque esta característica vendrá deshabilitada por defecto Lo que significa que tendremos que entrar en la configuración de redes para poder disfrutar Se comenta también que podría ser habilitada directamente a través del navegador De momento se desconocen los cambios que podría traer esta actualización a nivel de diseño y de interfaz Y tampoco se tiene claro que otra mejora se podría incluir a nivel funcional Más allá de las entradas en la seguridad que ya se ha comentado Así que tendremos que esperar hasta que se vaya liberando más información Si todo va según lo previsto en la primera ronda de pruebas de Windows 10 21 H1 En el canal Insider De la comienzo entre febrero y enero de 2021 La versión final debería llegar como anticipamos entre abril y mayo de 2021 Aunque si nos dejamos llevar por los antecedentes de las actualizaciones que ha lanzado Microsoft Mayo de 2021 se nos antoja como la fecha de lanzamiento más probable La cual posteriormente llegará a Windows 10 21 H1 Vamos con una noticia también más de Samsung Y es que la actualización de Android 11 para el Galaxy S20 Fan Edition Ahora se implementa a nivel mundial Samsung tomó a todos por sorpresa cuando comenzó a implementar la actualización de One UI 3 Basada en Android 11 para el Galaxy S20 Fan Edition la semana pasada Como lo comentamos en ese video Dos meses antes de la programación oficial La actualización se lanzó inicialmente para las variantes LTE del dispositivo en Rusia Es decir la variante 4G Ahora Samsung también ha comenzado a actualizar la variante 5G Más importante aún la actualización ahora está disponible en docenas de mercados en diferentes continentes La hoja de ruta oficial de Android 11 de Samsung dice que el Galaxy S20 Fan Edition Recibiría la actualización de One UI 3 en enero o en febrero Según el mercado Sin embargo la compañía ha iniciado un lanzamiento global de actualización para el dispositivo Mucho antes de esa línea de tiempo Y como ya comentamos nuevas funciones de One UI 3 nos las ahorramos en este video Por supuesto no hay nada de malo aunque Samsung impulse la actualización antes de tiempo Este es un cambio y bienvenido para una empresa que no es conocida por implementar rápidamente actualizaciones Del sistema operativo Android en sus teléfonos El fabricante teléfono número uno del mundo ha ido mejorando gradualmente su reputación en ese sentido Y eso solo es beneficioso para los consumidores Samsung ya ha introducido la actualización One UI 3 basada en Android 11 en sus modelos recientes Los de la serie S20, Note 20 y Galaxy Z Flip han recibido la actualización La serie S10, Note 10 y Galaxy Z Fold también se encuentran en programas Beta Lanzamiento estable para estos dispositivos puede llegar en cualquier momento Samsung también de manera impresionante abrió los programas Beta One UI 3 para el M31 Y el Galaxy A51 a principios de esa semana tal y como lo comentábamos hace un momento Si todo va bien es posible que veamos a la compañía impulsar la primera versión Beta Para esos teléfonos de gama media antes de finales de este año, ese sería un esfuerzo encomiable de Samsung También es evidente a estas alturas que las hojas de ruta oficiales de actualización de Android 11 de Samsung son en gran parte aleatorias La hoja de ruta dice que tanto el M31 como el Galaxy A51 recibirían la actualización estable en marzo de 2021 Sin embargo con toda probabilidad puede llegar mucho antes de lo previsto Si tu eres un usuario del Galaxy S20 Fan Edition, es muy probable que Android 11 ya esté disponible para tu teléfono Puedes verificar manualmente la actualización en la aplicación Configuración La actualización para las variantes LTE, es decir la 4G y 5G vienen con las versiones de firmware G780FXXU1BTL1 y G781BXXU1BTL4 respectivamente, las cuales les estarán apareciendo en pantalla además Vamos con una noticia más en este caso de Telegram Añade una función de chat de voz similar a la de Discord, pegatinas animadas y más En un blog oficial Telegram anunció que agregará una nueva función de chat de voz grupal a su plataforma En particular esto es similar a la sala de Discord siempre activa, es decir Discord Always On Room Anteriormente en Telegram los usuarios podían enviar notas de voz tal como se haría en otras aplicaciones de mensajería Aunque eso todavía está ahí, Telegram ha empleado su funcionalidad y se está convirtiendo en 11 en grupos Además la nueva función de chat de voz de Telegram permitirá a los usuarios hablar en vivo con sus amigos y familiares Esa nueva función se llama charla de voz dentro de la aplicación Los participantes pueden unirse o salirse del chat de voz grupal cuando lo deseen En el blog oficial Telegram denomina esta nueva función de chat de voz como Conferencia telefónica persistente para grupos La función aparece en la parte superior de los chats grupales Además en la versión de escritorio de Telegram en Mac o Windows Los usuarios también pueden hacer uso del servicio Push.Talk para chats de voz Telegram ha prestado atención a los detalles y ha creado una superposición de chat de voz Esto funciona como widget flotantes en todo el sistema Aparentemente puede colocar el widget en cualquier parte de la pantalla para continuar con el chat de voz Mientras se realizan otros trabajos El widget flotante de chat de voz de Telegram permite ver al usuario quien está hablando Además el widget flotante también le permite operar el micrófono en las operaciones de silencio Telegram no ha hecho nada fuera del mundo aquí Y es un concepto similar a Discord, Clubhouse y Twitter Space Esencialmente Telegram se ha unido al tren de esa creciente tendencia de los chats de voz Los chats de voz también pueden albergar hasta varios miles de personas Lo que permite la participación del grupo más grande para eventos en vivo Actualmente Telegram se centra en el aspecto de audio en la función Sin embargo la aplicación de mensajería instantánea agregará funciones de uso compartido de pantalla y video a la aplicación muy pronto en las próximas semanas Además de los chats de voz Telegram también mejoró el almacenamiento de archivos en Android Ahora los usuarios podrán mover los datos de su aplicación de Telegram desde la memoria interna a la tarjeta SD o viceversa Obviamente se necesita un teléfono que admita tarjetas microSD Hay algunas animaciones de nuevas aplicaciones, nuevas pegatinas y nuevos emojis La aplicación se ha optimizado para cargar pegatinas aún más rápido y muestra un esquema de cómo se vería la pegatina Telegram promociona este año como una de las nuevas actualizaciones de la aplicación de mensajería este año En una nota diferente el fundador Pavel Durov anunció su intención de monetizar la aplicación Aclaró que Telegram no se venderá a Facebook ni a ninguna otra gran empresa Durov también se compromete a no publicar anuncios pero proporciona una opción de anuncios que al menos no aparecerá en las pantallas de mensajería Y vamos con la última noticia de este video para ir cerrando Y es que Microsoft corrige el error de Windows 10 con el comando chkdsk-f Es decir, check disk f El lanzamiento de la actualización de seguridad KB4592-438 para Windows 10 Confirmó que Microsoft sigue teniendo una importante cuenta pendiente con la calidad de las actualizaciones Y es que dicho parche trajo un error muy grave y muy importante que afectaba a las versiones 20.04 y 20.h2 de Windows 10 Ya que generaba un problema al utilizar el comando chkdsk-f que derivaba en pantallazos azules de la muerte Es decir, vsod Y que en algunos casos llegaba incluso a corromper el sistema de archivos de la unidad afectada Y es que se sabía que este problema afectaba a todas las unidades SSD Es decir, unidad de estado sólido De hecho podía ser reproducido incluso al ejecutar Windows 10 en una máquina virtual Pero no se tenía nada claro como se podía resolver sin tener que recurrir al clásico sistema de eliminar la actualización problemática Específicamente el 22 de diciembre Microsoft ha reconocido el problema y ha confirmado el lanzamiento de una actualización que resolverá por completo la situación Hay que tener en cuenta que la solución se está implementando de forma gradual Así que es posible que tarde un tiempo en aparecerles como disponible Con todo, no parece que se vaya a tener que esperar mucho Ya que la solución empezó a distribuirse el 21 de diciembre a nivel general Normalmente este tipo de despliegas se completan en un periodo de 24 horas Lo que significa que debería de tenerla disponible antes de terminar el día 22 de diciembre Esto solo aplica a equipos de consumo Dispositivos profesionales sujetos a políticas de empresa Deberán llevar a cabo un procedimiento especial Y es que para suavizar la espera Microsoft ha convertido una información muy útil Que contiene una solución para todos aquellos usuarios que se han visto afectados por este problema Y que acabaron dañando el sistema de archivos de sus equipos De manera que no puedan arrancar de forma normal Estos son los pasos que debemos de dar para reparar el equipo Y que vuelva a iniciar con normalidad La cual también se estará apareciendo en pantalla Le pueden poner pausa si quieren para verlo más lentamente Como se indicaba al principio de la noticia Este tipo de problemas no hace más que confirmar lo que se lleva diciendo hace tiempo Y es que Microsoft tiene que mejorar Tiene que empezar a cuidar un poco más la calidad de las actualizaciones de Windows 10 Desde aquí hemos llegado con el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así como siempre recuerda de suscribirte De activar la campanita Eso para no perderte ninguno de mis videos También de comentar De dar un like Y sobre todo compartirlo con tus amigos Para que estén pendientes De las noticias del mundo de la tecnología Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Que de seguro será pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.